¡Bienvenidos a esta sección de películas que no hay que ver! El día de hoy les traigo la lavadora asesina y... No, no es una lavadora que va y mata gente... ¿Saben qué? Mejor les cuento. La historia va así, una pareja pelea y el tipo muere bajo las circunstancias que se tratan de establecer. Lo único que se sabe es que el cuerpo aparece en una lavadora y depende de este inspector investigar qué carajo pasó aquí. Las sospechosas a investigar no solo son la pareja de la víctima, sino también el resto de sus hermanas. Pero para eso todavía falta, porque la peli se va a rellenar con escenas de... Con resultados sexuales. Y son tantas las escenas que uno diría, wow, esto es apto para toda la familia. Es más, le voy a poner una escena de este tierno koala hasta que termine. Oh Dios, deberían ver esto. Bueno, creo que ya terminaron, sí. A la media hora recién se acuerdan de que la trama principal era resolver un crimen, pero la cosa se complica. ¿Por qué? Bueno, porque esta hermana es alcohólica y ve cualquiera cuando está en ese estado. Y dejan claro que alucina, pero eso aquí no importa. Porque parece que las tres hermanas le tiran onda al inspector haciendo que nos olvidemos del caso literalmente. La peli se va al carajo cuando lo agarran al inspector por la fuerza, para ya saben qué. Con resultados sexuales. Finalmente, una de las hermanas se enamora en posta del tipo y protagonizan una escena rarísima donde se chamullan en un museo. Ya casi para el final, lo de resolver el caso se va al carajo. Porque el inspector y la hermana de la principal sospechosa se enamoran y planean irse. Pero no. Las hermanas, junto a este tipo que no sé de dónde salió, matan al inspector. ¿Y lo dejan? Sí, en una lavadora. ¿Y cómo termina la peli? Bueno. Va la chica y tira un electrodoméstico mientras este chabón se estaba bañando. Y listo. No entendí muy bien si esto era un plan desde el principio o no. Pero bueno. Al menos les ahorro el tiempo de ver esta basura. Comentame abajo y tirame una idea para el próximo resumen o alguna película que ustedes creen que no debería ver. O si me quieren tirar una película más absurda como esta. Son bienvenidos. Esto es todo por ahora. Bye.